¡Suscríbete al canal! Pero pues vamos a averiguar juntos y vamos a verlo Y este, bueno, les digo, es de la historia de Playmobil Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal Trae muchísima cinta, eso sí estaba viendo Así que, bueno, espero que venga completo porque Yo lo compré con la esperanza de que venga completo ¡Ay, sí! Creo que viene sellado ¡Sí! Todavía viene sellado ¡Oh, my goodness! Ok, y viene todo esto Ok, y se viene una ramita Esto primero que salió es esta ramita Y luego viene esto Dice Playmobil History Y bueno, viene este little case Y viene esto que es de la Playmobil Movie Ya conocería la película En el 2019, dice aquí Viene el código Como para el juego Viene aquí un folletito De todos los diferentes sets que hay This is so cute Y viene la muñequita Este, todavía sellado el paquete ¡Vean eso! Está muy padre Vamos a abrirlo Ok, o sea, lo primero que viene es esta muñequita Viene... no veo dónde venga Así como que lo que viene Nada más como que acá la foto solamente Pero bueno, viene ella Vean, es rubia Tiene sus pestañas Tiene la ropa así de flores Y viene también... a ver ¡Ah! Esto se le pone en la cabeza ¿Vean? Es como su corona Entonces le pones esto en la cabeza Y luego van estas como tipo flores Todo alrededor A ver ¡Sí! ¡Qué bonito! Vean Tiene como unos agujeritos Entonces esto lo pones adentro del agujerito Y lo le aplanas A ver ¿Será? Espero estarlo haciendo bien ¡Ja, ja, ja! Ahí está Y... acá está el último Yo dije, ¡ay! Falta uno Pero si lo acabo de abrir Como va a faltar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! A ver Ahí está No lo puedo poner el último A ver Ahí está Ok Eso ahí quedó la coronita completa Está bien bonita Viene también su arrow Su bow and arrow Ahí está Y viene esta Que viene siendo el bow también Y bueno, también lo podemos poner aquí Para que ella Pueda usarlo Su bow and arrow Viene la pieza esta del árbol Y viene este ¿Cómo va? Así porque este palo va para acá Entonces va así Ok, eso ahí está Y luego las florecitas estas Van aquí ¡Oh, cute! ¡Vean qué bonito! Y Vamos a ponerse aquí ¡Vean el venadito! Está precioso Es blanco Y tiene sus manchitas Emplateadas Y aquí dice No tengo idea ¿Qué dice? Según yo le valía Pero no le entendí nada Y bueno, viene esta Que es la tapita De esta parte No quiero meterlo A atorarla A ver No la puedo meter Bueno, algo así No la quiero atorar Pero Y viene una Una Coronita extra Y una pieza de estas extras Supongo que por si se te pierde Pero está bien bonito este set La verdad me gusta muchísimo Creo que está súper súper lindo Pero si vean Es esta Little goddess Y luego viene el venadito Me encantó el venadito Creo que está súper lindo Al igual que lo demás Bueno, es que todo está bien bonito Pero esto por qué no entra A ver Ok, ahí está Ya lo planeé Ahí está Ya entró No lo podía poner Pero vean qué bonito Y sí, entonces viene con los folletitos Viene con eso Y viene con su venadito ¡Es súper cute! Pero sí Este es el set Que encontré En la tienda de segunda Este me costó 3 dólares Se me hizo muy muy bien Por el precio La verdad Este Creo que este me hubiera costado mucho más Si lo hubiera comprado en otra tienda Pero como lo encontré en la tienda de segunda Pues por eso fue que me salió tan barato Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber si ya conocían este set A mí la verdad Me encantó Yo creo que está súper bonito Bye mis hermosos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!